A ver, ¿por qué me estás sacando? ¿Yo qué hice? Si me iba a sentar a consumir. Porque traigo un mandil, por eso. Entonces, ¿por qué? Discriminan y echan de restaurante a Amandititita por usar mandil. La cantante denunció que fue echada de un establecimiento de comida italiana en Coyoacán, Ciudad de México, por vestir un mandil. No está en la lavandería, entonces yo ya me estoy inventando mis propios atuendos, que compré un mandil de Coyoacán. En las historias de Amandititita comparte cómo inició su día y de qué manera quiso combinar culturas utilizando un outfit en el que resaltaba un mandil rosa. Posteriormente, fue por un libro e iba a consumir en un restaurante. A través de redes sociales, la intérprete compartió una historia donde se aprecia cómo discute con un hombre, quien supuestamente la habría corrido de su establecimiento minutos antes. Le estoy hablando, joven. ¿Qué hice? Me está sacando porque estoy vestida con mandil. ¿Por qué me está sacando de esa forma violenta? Dice Amandititita en el video. De acuerdo a sus palabras, el hombre que aparece en la grabación la habría confundido con una vendedora y por ello la corrió del restaurante con una actitud horrible y le dijo, Sácate, no puedes estar aquí vendiendo. Sin embargo, este personaje se dio cuenta de que traía una cámara e inmediatamente cambió su actitud. Cuando vio la cámara, bajó de actitud, pero me sacó horrible y me dijo, Sácate, no puedes estar aquí vendiendo porque traigo un mandil. Esto está aquí en el centro de Coyoacán. Sentí que pensaron que yo era una de las indígenas que trabaja por aquí vendiendo sus artesanías, agregó a Amandititita. Muy enojada e indignada, la mexicana decidió ir por policías. Todo esto está narrado en sus historias de Instagram, pues ellos le manifestaron que el señor en cuestión siempre trata mal a las personas, pero nadie procede. Una vez en la alcaldía, su caso quedó estancado. Qué interesante la discriminación. A ver, y esto ya a mí, ya me dio muchísima curiosidad. ¿Cómo les parece esta historia? Me iba a tomar algo en lo que esperaba unas cosas aquí en Coyoacán. Estoy aquí enfrente de este lugar que se llama... Fondo de la... Italiano, ¿no? Entonces, como me vieron con este mandil, me trataron de sacar súper violentamente. Y eso es discriminación. Y como yo estoy una persona que le gusta investigar, voy a ir ahorita a hablar con un policía a ver qué me dicen. Seguiremos informando. El problema con la discriminación es que muchas personas no tienen la información suficiente para saber que es ilegal. Me da mucha rabia pensar que tantas mujeres que en su situación es vulnerable son tratadas de esta manera. El señor de este lugar me trató súper mal. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.